hoy les voy a mostrar algunos atajos en en tu iphone ejemplo ya ha salido la ios 14 para todos los teléfonos y hay una novedad que está causando sensación que es el toque si tocas dos veces atrás o tocas tres veces puedes aplicar una función pero hay teléfonos que no traen esa novedad del 7 hacia abajo no está disponible esta función entonces como no está disponible esta función nos vamos a ayudar de este botón que se asisten touch que vamos a asignarle una función ejemplo en mi caso yo lo tengo que se presiona ese botón tira una captura de pantalla entonces puedo presionar la vez que quiera para tirar una captura de pantalla entonces como ponemos esas funciones vamos a configuración luego que estamos en configuración vamos a dar donde dice tocar vamos a darle no vamos a ver así existe así vamos a darle donde dice tocar luego dice asistente existen todos vamos a dar entonces dice sin contar sólo a un toque usted le va a asignar la función que usted desee vamos a asignarle que baja el volumen cuando llueve entonces cada vez que yo presione va a bajar el volumen pero quiero que lo suba entonces cada vez que yo haga esa función cada vez que toque ese botón va a hacer esa función pero si quiero también hacer una captura de pantalla como le explique la podemos hacer entonces todas estas funciones que tenemos aquí es lo que podemos hacer asignándole un toque o dos toques entonces ya le asigné un toque que haga captura de pantallas entonces podemos asignar dos toques vamos a poner dos toques que baje el volumen aquí va a haber una pequeña confrontación de problemas porque yo tengo con un toque que hago una captura de pantalla pero tengo con dos toques que que baja el volumen entonces tengo que hacerlo rápido porque si tarda un poco él va a entender que es una captura de pantalla entonces va a ser una captura de pantalla entonces tenemos que tener eso claro si ponemos dos toques para que baja el volumen o long press una que sea un un toque prolongado pero vamos a poner que un toque prolongado él suba el volumen entonces impresionando con prolongado vamos a hacerlo bien menos impresionando con prolongado él va a subir el volumen y así sucesivamente pueden seguir configurando esta función esta del 3d torch también podemos hacer cosas cuando presionamos el 3d torch por ejemplo en el caso mío tengo expresión del 3d torch abre switch de aplicaciones entonces te lo configuran como ustedes consideren es cuando este vídeo cualquier duda su comentario debajo de él